¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal lleváis el verano? Bueno, como sabéis la semana pasada no hubo vídeo, ya os comenté en la comunidad YouTube que el motivo es que en verano mi trabajo habitual se multiplica la faena, tenemos jornadas interminables, a veces trabajamos de lunes a domingo y eso hace que no pueda compaginar bien mi trabajo habitual, mi vida, con el canal, que no pueda tener tiempo para grabar vídeos, para editar, entonces decidí cogerme unos días, ¿vale? No descarto en un futuro, si sigues sin la faena, volver a coger otra vez unos días, pero de momento no quería dejaros sin contenido, tengo muchísimas piezas que me han llegado, una barbaridad de piezas, un montón de estatuas que os quería enseñar y muchas más que me están por llegar y por ello pues he decidido volver a retomar rápidamente el canal. Y bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar algo que me gusta mucho, algo que llevaba muchísimo tiempo esperado tener en mi colección y es que el pasado día 19 de julio fue mi cumpleaños y este año recibí dos Saison Premium Format como regalo. Por un lado, la que os voy a enseñar hoy, que me la regaló mi familia, mi mujer, mis hijos y por otro lado, la que os enseñaré la semana que viene, que es mi autorregalo de cumpleaños. Pero vamos a hablar de la de hoy. La de hoy, como os comento, es algo que quería tener desde hace muchísimo tiempo en mi colección. Ahora cuando la veáis sobre la mesa os voy a explicar un poquito la historia de esta estatua en mi interés por el coleccionismo. Y bueno, no me voy a entretener mucho más. Si habéis visto la miniatura ya sabéis que es una Saison Premium Format en escala 1-4 de Logan. Una Saison que lleva muchísimo tiempo descatalogada. Es uno de los primeros trabajos de Saison en esta escala. Y bueno, no me entretengo mucho más. Vamos a verla en el vídeo, vamos a ver qué tal está. Y ya lo sabéis, yo soy Juanjo, estoy de vuelta, esto es Mundo Geek. ¡Empezamos! Mundo Geek Bueno, aquí la tenéis, estatua de Logan en escala 1-4. Y sí, a mí me encantaría tener un Lobezno en escala 1-4 de Saison con su traje amarillo y azul. De hecho hay dos modelos, me gustan muchísimo los dos. Uno con ropa de tela, otro con ropa esculpida, pero están por las nubes. Y esta, además de que la encontré súper asequible, ahora os contaré por qué. Como os he comentado, tiene una pequeña historia detrás. Y es que muchísimo antes de yo empezar a coleccionar, allá por inicios del 2000, había una tienda aquí en Valencia, que la tenían en escaparate. Y cada vez que pasaba, me quedaba mirando y le decía, bueno, no colecciono, pero me encanta esta estatua. Y es que esta estatua, o te gusta o no te gusta. O sea, no hay término medio. Tengo amigos que me han dicho que es horrenda y tengo amigos que les ha encantado. Y es que es una versión muy cómic. Una versión de ese Logan Cromañón, ese Logan de cabeza cuadrada, encorvado de espalda, con su ropa de calle. En fin, a mí personalmente me encanta. A lo mejor a vosotros, pues, os parece una mierda de estatua, a otros os encantará. Ahora pasamos a verla de cerca. Y os cuento. La conseguí en 110 euros. Llevaba muchísimo tiempo con una en Wallapop, en favoritos, en 220. Pero es lo típico, que la tienes ahí, dices, bueno, a lo mejor algún día la cojo. Esa estatua no bajaba de precio. Y de repente, una persona la puso en 110 euros. Tenía algunas taras, ¿vale? Y, pues, gracias a esas taras, la conseguí a un precio, pues, como os digo, muy asequible. 110 euros nada más. Yo he llevado un tiempo con ella en Wallapop diciendo a mi mujer, he estado aquí hoy para mi cumpleaños. Y mi mujer me decía que no, que era muy fea, le daba largas. Y unos días antes de mi cumpleaños, fui a hablarle a la chica para cogerla y me dijo, no, no, que ya te la hemos cogido nosotros. Bueno, total, esta estatua llegó aquí a casa y os cuento las taras que tenía. En primer lugar, esta estatua tenía lo que son las garras, era lo más visible, rotas. Rotas las 6. Por suerte, eran cortes limpios y gracias a mi amigo Fran, de taller de frikis, que pasó por aquí por casa, pues, pudimos solucionarlo. Otra de las taras que también tiene esta estatua es la chaqueta. Esto la persona que me lo vendió no me dijo nada y me lo encontré al llegar a casa. Esta chaqueta es de un material el cual, pues, con el tiempo se puede agrietar, se puede quebrar. Y es lo que ha pasado precisamente con la chaqueta de este Logan. Ahora bien, no me supuso ningún trauma y es que, si lo pensamos bien, Logan jamás llevaría una chaqueta impoluta. Llevaría una chaqueta, pues, bastante hecha mierda. Entonces, el que lleve unos cuantos rascones, pues, no me supuso nada grave. Por otro lado, hay otra cosa que la persona que me vendió no me comentó y es que del peso se va un poquito hacia adelante la estatua. Yo he comprado esta especie de almohadillas que venden en cualquier ferretería, que sirven para poner las patas de las mesas y las sillas para que al arrastrar no raye en el suelo y las he recortado y las he puesto en la parte de abajo de los zapatos. Es un truco que os doy también, pues, si alguna vez alguna estatua se va un poquito hacia adelante, podéis hacer eso. Recortarla de manera que no se vea demasiado y eso hace que se alce, si lo ponéis en la punta de la bota, en este caso, de vuestra estatua. Por otro lado, pasando a lo que es la estatua, me parece un trabajo impresionante, teniendo en cuenta que es uno de los primeros trabajos en la línea Premium Formal de Saiso. Estamos hablando de inicios del 2000. Empezando por la base, me parece una base sencilla, pero a la vez muy efectiva, y es que tener lo que es el logo de los X-Men, en este caso en negro y rojo, me parece siempre un acierto en cuanto a una estatua de cualquier mutante. Siguiendo para arriba, tenemos unas botas las cuales simulan la piel con bastante detalle. También la estatua lleva lo que es el pantalón en tela vaquera, muy, muy conseguido. Con un cinturón, el cual hay que tener bastante cuidado porque parece que con el tiempo se puede llegar a deteriorar, ya que es como una especie de cuerina. Y, por último, tenemos, en cuanto a la ropa, esa chaqueta de borrieguito, esa chaqueta de aviador, la cual, como os comentaba, tiene algunos desperfectos. Y, por último, para acabar, tenemos esa cabeza, esa cara, ese esculpido, y es que a mí me encanta el Logan Cromañón, el Logan de cabeza cuadrada, el Logan encorvado, ese Logan que tiene el pelo alborotado por los lados, y el cual en esta estatua han sabido hacer muy bien. Y es que, como podéis ver, el pelo está súper bien definido. Tenemos también esa cara de enfado, ese pulro en la boca tan característico de Logan, y a mí, personalmente, me parece una estatua increíble. Y si la conseguís a un precio como el que yo la he conseguido, a pesar de tener algunas talas, si serán solucionables, me parece algo que puede quedar muy chulo en vuestra colección. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Mirad qué chulo queda, junto a otras estatuas de la misma línea, de la línea Premium Forman de Saisou, que tengo aquí en casa, y es que queda muy, muy, muy bien este Logan expuesto junto con las demás. Y muy importante, prohibido tocar mi colección, puede causar lesiones, ya lo sabéis los que vengáis a visitarla. Bueno, antes de despedirme, darles las gracias a mi amigo Fernando de Frikis, porque viene aquí a casa, me encontró la solución para las garras. Tenían el corte, por suerte, bastante limpio, así que para él fue bastante fácil, además es un tío manitas. Y bueno, deciros que la semana que viene, tal y como os he comentado al inicio del video, tendremos el segundo de mis regalos por mi cumpleaños en el canal. Espero que os haya gustado esta estatua, como os digo, o la amáis o la odiáis, no hay término medio, así que espero que seáis de los que os gusta este tipo de Logan. Y bueno, como siempre, si os ha gustado este video, podéis dejar vuestro like. Suscribíos al canal si no estáis suscritos, dadle a la campanita para estar siempre on fire con nuestros videos, y así YouTube os avisará con una notificación cada vez que subamos uno. Compartid este video donde queráis y un bien que queráis, grupos de WhatsApp, redes sociales, lo importante es que la gente nos vaya conociendo, que poco a poco el canal vaya más y poder mejorar día a día. Y ya lo sabéis, yo soy Juanjo, esto es Mundo GIF, nos vemos en el próximo video.